Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Hoy vamos a ver cómo anda la libra frente al dólar gráfico diario. ¿Hasta dónde continuará cayendo esta paridad? Vemos que esta paridad rompe por debajo de este soporte bastante importante alrededor del 1.2660. También rompe por debajo del 1.2600 y llega a la zona del 1.2500. Es por eso que es importante prestarle atención a estos números enteros debido a que podemos notar que en muchas ocasiones esos números enteros actúan como niveles de soporte o resistencia. El impulso bajista se acelera en la libra frente al dólar después de que la paridad rompe por debajo de este canal bajista. Y de hecho la media móvil exponencial de 55 días se está apuntando más hacia abajo indicándonos de que la tendencia bajista ha aumentado su fuerza. La media móvil exponencial de 200 días también ha cambiado dirección hacia abajo y esto también es una indicación de que la tendencia bajista se mantiene fuerte. Por debajo del 1.2500 sobre el gráfico semanal vemos que ya su próximo soporte podría ser el 1.2400. Y ya por debajo del 1.2400 la paridad tendría el camino prácticamente libre para venir a este mínimo en el 1.2100 o más abajo el 1.2000 también estuvo actuando como soporte en el pasado y podría detener al precio de la libra frente al dólar en caso de que la paridad caiga hasta ese nivel. Hacia arriba retroceder, hacia arriba regresando al gráfico diario vemos que su resistencia más cercana sería el 1.2600. Sin embargo la zona del 1.2660 que fue soporte en el pasado podría cambiar de función a resistencia en caso de que el precio retroceda a ese nivel. Sobre el gráfico semanal vemos que la paridad está claramente sobre extendida hacia abajo lleva 5 semanas cerrando a la baja por lo tanto han aumentado las probabilidades de que el precio intente corregir al alza. Recordemos que entre más extendido esté el precio en una sola dirección más aumenta las probabilidades de que corrija o retroceda en la dirección contraria. Así que es posible que la libra frente al dólar intente retroceder hacia arriba pero hay que también tener en cuenta de que la incertidumbre alrededor del Brexit es lo que más ha estado lastrando a la libra frente al dólar. Por otro lado el dólar también gana terreno frente a sus principales divisas y eso también presiona a esta paridad hacia abajo. En el índice del dólar vemos que el índice del dólar llega de nuevo a la zona del 97.53 nivel que ha sido resistencia en el pasado y que ahora podría volver a detener al índice del dólar en esa zona. Sin embargo ya ha visitado varias veces ese nivel y aumenta las probabilidades de que lo rompa al alza. Si el índice del dólar llega a romper este nivel hacia arriba ya su próxima resistencia podría ser el 98.00. Al mismo tiempo esto podría ocasionar más debilidad en la libra frente al dólar y es posible que la paridad continúe cayendo. Tal vez venga a visitar la zona del 1.2400.